¿Llamaron a ti de Panamérica? Sí, porque yo tuve un problema con Cruz Azul. El director deportivo en ese momento me deja sin jugar. Era Yayo de la Torre. Él fue el que me dejó sin jugar. No, güey. Seis meses, güey. Y yo le decía, oye, pero pues tengo contrato. No, pero pues ya hay dos en tu lugar. Bueno, déjame ser el tercero. Y si soy mejor que el uno y dos, pues me va a meter. Pero ni resultados. Bueno, güey, resulta que no me metió y me dejaron. Entonces se me terminó el contrato y yo hablé con él. Le dije, mira, está bien. Yo sé que aquí ya casi porque casi, casi como que apestaba. Y le dije, oye, güey, si tengo un contrato y no me das chance ni de entrenar, sí, entrena en la 20. Entonces tuve entrenado seis veces. Fui el mejor pagado en la sub-20, güey. Pero, espérame, era el error del llave de la Torre cuando él no ganó absolutamente nada. Ah, güey. Digo, si él hubiera terminado en el América después de haber estado en Cruz Azul, estoy segura no porque sea...